La vida, la vida, ya llegó la Navidad Continuamos en esta entrega especial Saluditos Navideños Desde la ciudad de Nueva York, Vladimir Paula Noticias Conectando los dominicanos que están aquí con este frío Con los dominicanos que están allá con el calorcito Converso con uno de los míos, mi hermano Manuel Manuel, dime qué placer verte nuevamente Después de tantos años, ¿cómo te sientes, hermano? Bien, bien, gracias papá Dios Extrañando a la gente mía de allá Pero pronto estaremos por allá, si Dios lo permite Qué bueno, una época que nos une la Navidad Una época hermosa Saluditos navideños para quien hay en República Dominicana Para mi hermano Manuel allá de la joyería Y para mi hermano Moreno y Jimmy de la plaza Y mi gente buena de allá que están queridos Siempre pendientes de aquí y allá ¿Qué desearle en esta época del año, en esta Navidad a todos? Todo lo mejor, que Dios me lo proteja y me lo cuide Y me lo ampare en cada paso que dé Muchísimas gracias, cobertura total, Vladimir Paula Continuamos Y nosotros seguimos conectando con la gente nuestra, los dominicanos que se encuentran por aquí Hermano, ¿cómo es tu nombre? Freddy Freddy, ¿de dónde tú eres, Freddy? Yo soy dominicano 100%, nacido allá Vine pequeño aquí, pero le damos unos viajesitos de vez en cuando, hay que dar cariño ¿Qué bueno? ¿Pero de qué parte de la República eres, Freddy? Yo soy de Santiago, de los Caballeros Sí, va ellos y hace mucho también Claro que sí, cerca del Palacio de los Deportes ¡Qué bueno! Freddy, dime, estamos en una época muy importante, una época que nos une a todo Navidad Aquí, mandarle saluditos por allá Bueno, yo quiero mandarle un saludo a toda la familia que tengo allá Toda la familia que tengo allá Mi hermano, los tíos, los amigos con los que crecí allá Que tengo años que no lo veo también, que me hacen falta Pero le quiero mandar un buen abrazo, mucho cariño, salud Y que la pasen bien allá Que la pasen bien Hermano, bendiciones Cuídate tú también Igual, igual Cobertura total Seguimos Saluditos navideños en República Dominicana ¿Para quién? Para mi mamá, Ramona Bueno Doña Ramona, ¿dónde es eso? Doña San Francisco de Macorís Ay, preguntado lo nuestro Juan Carlos de Macorís Juan Carlos de Macorís Yo nací en el Seche, hermana Mirabá Ah, qué bien, qué bien, qué bien Y mi nombre es José Ramón Bueno José, ¿qué desearle a todos por allá en esta época de la Navidad? Un feliz año nuevo Un feliz, una feliz noche buena y un feliz año nuevo Y que sea un año de prosperidad ¿Va para allá pronto? ¿Quiere ir? Voy pronto para allá ¿Señor lo permite? Sí, señor lo permite Qué bueno, bendiciones Bendiciones para todo el mundo allá Continuamos ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!